Canelo no quiere defender, no quiere pelear básicamente con William School, no le ve salida, no le ve provecho económico, no es la mejor noticia para el cubano, pero debemos decir que es una buena noticia, no es la mejor noticia, pero tampoco es mala. ¿Y por qué no es mala? Porque ahora William School sencillamente sería el indicado para pelear por un título vacante, por un título vacante, ¿no? Y ahí es donde lo vemos nosotros ahora al cubano. Pero esta novedad de que Canelo va a dejar su título de la FIP definitivamente le abre esa posibilidad. Un saludo para mi brother Richard Espada desde Puerto Rico, bendito nene, la tierra del coquí y la tierra del mofongo. Muchas tierras. ¿Cómo lo ven ustedes? Demen ahí un love para empezar. Vamos, un love, por favor, mi gente, que ya estamos aquí. Un love y suscríbanse. Canelo va a dejar vacante, reporta Boxing Sin y Lance Paul Meyer, que Canelo va a dejar vacante su título mundial de la FIP. Se quedaría en vez de 4 con 3, al menos por ahora. Después hay que ver qué es lo que pasa y qué deciden los otros organismos, porque ahora tienen que ponerse de acuerdo en la rotación que seguiría. Un abrazo para Rogelio Rodríguez. Ahora tienen que ponerse de acuerdo en la rotación que seguiría, ¿no? Para Canelo. Se quedarían AMB, OMB y CMB. Si es la AMB sería Berlanga, que ya lo hicieron. Retador obligatorio. Retador de Canelo. Y por ahí podría ir la cosa. Canelo está viendo Richard. Así es, que le den un love, por favor, y suscríbanse aquí conmigo que estoy hablando con todos ustedes. Un corazóncito, por favor, vamos. Deben corazones y suscríbanse aquí conmigo. Eduardo Martel, el vikingo. Queremos llegar a 75 mil pronto. Así que, por favor, un corazón y suscríbanse. Es buena o mala noticia para el boxeo. Creo que no es la mejor noticia para William School. Un abrazo para Cheira Méndez. Saludos también para Filiberto Salazar. Deme un corazoncito y seguimos hablando con ustedes. Camino a Univista TV a las 6 de la tarde hora del Este. Voy a tener eso con ustedes. Voy a tener los detalles de este tema. Pero, le repito, Canelo a Henry Pagan. Saludos. Canelo ha dejado vacante el título mundial de la FIFA. Canelo va a hacer su mega pelea en septiembre. Esto no significa que Canelo va a perder todos los títulos, ni mucho menos. Esto lo que significa es que Canelo no va a tener los títulos mundiales. ¿Quiénes se quedan por ahora como campeones indiscutibles en el boxeo? Uno es Uziq, que acaba de conquistarlo. Pero a Uziq, aquí manejando un cuidado, mirando hacia adelante. Saludos para Ferran y no sé lo que dice Jolly Pardes. Pero ¿quiénes se quedan como campeones unificados en este momento? Uziq, por ahora, a la espera de que la FIFA decida la excepción que pidió Uziq, por un lado. Y el otro es Inoue, que está haciendo la rotación y está, sin ningún problema, está defendiendo su corona con el que le mandan. Unificando y defendiendo, unificando y defendiendo. Canelo saldría de esa lista. ¿Afectaría en algo lo que es Canelo para el Libra por Libra? Yo creo que no, le voy a hablar de eso en un rato. Pero quería darles esta noticia para que ustedes me digan qué es lo que piensan en este momento. Canelo, repito, para el que entró ahora, ha dejado de ser o dejará de ser. Dejaría de ser. Vamos a decir las cosas en los tiempos verbales correctos, como nos manda el español. Canelo dejaría de ser el campeón indiscutible en 168 libras porque no pelearía con William School. Y entonces, lo que vemos es, muy sencillo, que Canelo tiene otros planes. Yo pensé que tal vez Canelo podría pedir una excepción. Yo pensé que tal vez Canelo podría decir, ¿saben qué? Fripp, déjenme pelear con Berlanga en septiembre, en diciembre voy con School, pero evidentemente Canelo no tiene intenciones de ir con William School y por eso dejaría vacante este título y dejaría de ser el campeón. ¿Cuándo va a salir a Canelo? A Canelo a dar una explicación. En algún momento lo dirá. Canelo no es de quedarse callado, ni mucho menos. Canelo siempre ha sido de hablar. A él no le dices algo y se queda callado. Bueno, Canelo es de expresarse y de hablar. Pero, lo que nos llama la atención es de cuando Canelo, después de su pelea con Munguía y el triunfo, Canelo dijo, a mí ya no me puede exigir, yo estoy para exigir, yo decido con quién pelear. Canelo, evidentemente, la FIP es la que ha decidido. Camarón, tiburón, abrazón, vamos, corazones, señores, regálenme un corazón y suscríbanse aquí. Vamos, suscríbanse. Eduardo Martel, el vikingo. Gracias a Robinson, a Rabanne Catracho, perdón. La gente de Comayabuela, no fíjate si tengo memoria. De Comayabuela o de Comayabuela, sí, de ahí es donde está el nuevo aeropuerto de tierra Catracha, que tengo mucha familia allá en Honduras. Canelo ha dejado de ser campeón indiscutible. Esto es noticia. Esto se va a seguir desarrollando en las próximas horas y aquí nosotros le vamos a hablar a ustedes y le vamos a informar y yo le voy a dar mi opinión. Yo creo que siempre les he dado a ustedes mi opinión. Puedo estar correcto o no, pero siempre les doy mi opinión. Saludos a Bernardo Morales, que está sumándose por ahí. Fernely Valdés también, que está. Dice que Canelo son los novatos. Un día no vi novatos. Tenía más de 40 peleas, ¿no? Pero bueno, la noticia es sencilla. Canelo ha dejado de ser el campeón indiscutible y Canelo ahora, en este momento, Canelo no tendría los cuatro títulos en cuanto se lo notifica a la FIB y la FIB lo haga oficial. Y aquí lo vamos a confirmar. Pero yo le creo a Boxing Sin y yo le creo a Lance Pogbaier, el periodista estadounidense que lo está reportando. Entonces, esa es la noticia. Ya yo la había hecho una serie de videos con lo de School, etcétera. Y quería dejarles esto claro a todos ustedes para que estemos arriba de la noticia, para que estemos al tanto, para que no nos den gato por liebre, para que sepamos que es lo que está ocurriendo. Y desde temprano estamos hablando de eso, pero ahora ya ESPN lo está reportando. Me dice Camarón, tiburón, que Canelo era novato. Que Munguía era novato. ¿Cómo va a ser Munguía novato si era el uno de la OMB y el uno del CMB? Vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Pero bueno, es un tema de opinión y ustedes opinan lo que se les dé la gana siempre aquí conmigo. Ya me dieron un corazoncito. Suscríbanse, por favor, que seguimos creciendo. Suscríbanse, que seguimos creciendo. Siempre tratan de ofenderte. Y aquí dice YTCAM. Qué buen clickbait. Canelo no va a perder el título. Y tratan de ofender. Aquí el único... Yo no te voy a decir lo que tú eres, pero sería bueno que te informaras y que no me llames mentiroso. Porque yo respeto a todo el mundo aquí. Yo no le falto el respeto a nadie. De verdad. Así que aprendamos a respetar. ¿Qué dice Ferrelli Valdez de la República? Un abrazo a mis tigres de la República. Oye, estoy pendiente de entrevistar pronto a Carlos Adames, que a mí me gusta mucho como boxeador. Me encanta como boxeador y me encanta hablar con él. Él es parte de los que siempre hablan con nosotros aquí. Esa es la noticia que les quería traer. Canelo dejaría su título de la FIP y se quedaría con tres en principio. En vez de cuatro, ya no sería campeón indiscutible. Tim Canelo, hoy es de Torreón, del norte de México. Tim Canelo, ahí está Damián. Gracias, bendiciones.